nos lleva a pensar este comunicado en algunas cosas vamos a darle aire a este comunicado de hondureños en el exterior que ha llegado a los estudios y creemos que en esta tormenta de información desinformación propaganda es urgente y necesario también darle espacio a otros pensamientos a otras ideas es un tsunami en honduras desde que tomó posesión el nuevo gobierno de hablar y de decirle al pueblo que Juan Orlando Hernández va extraditado tiene que ser extraditado hay que entregárselo a los gringos que se haga justicia que vaya a pagar lo que ya ha hecho a todos y todas en el país periódicos cadenas de televisión programas importantes radio todos los medios le han dedicado una cantidad máxima de tiempo a esta línea de pensamiento a esta línea de análisis que de acuerdo a ustedes en este comunicado deja muchos espacios no hay posibilidades de meter otras explicaciones y que por lo tanto no se han visto en esta situación de sugerirle de pedirle a este medio que les transmita este comunicado que aquí lo tenemos lo hemos resumido y le vamos a dar los puntos más importantes y usted es el que va a a tomar posiciones usted es el que va al final del día como dicen a hacer sus propias conclusiones y y decida qué le parece esta estas opiniones de estos y estos hondureños que se encuentran en algunos territorios afuera de la patria grande hay un punto importantísimo que dice que hay un gobierno que llegó al poder un gobierno nuevo libertad y refundación libre un ejecutivo que fue elegido por una cantidad récord de hondureños y de hondureñas nunca antes visto ni vivido en el territorio desde que los españoles se fueron lo ponen acá entre comillas se fueron porque dicen que ahí están los descendientes todavía con las élites y que obviamente pues aunque no sean españolas pero son élites dice aquí medio orientización de honduras oiga bien les dijimos que no no podemos transmitir todo el comunicado pero le estamos dando los puntos más fundamentales dice el gobierno libertad y refundación por la refundación de un nuevo estado empezamos mal empezamos peor empezamos desastrosamente destructivamente mal al obedecerles a los gringos los gringos tienen la bota puesta en la nuca de el gobierno actual y por eso el gobierno actual sigue obedeciendo entonces que me están hablando de refundación no se puede refundar si seguimos siendo una base militar de los yanquis no se puede refundar si seguimos obedeciendo a los yanquis a qué ministro poner y a qué ministro quitar no podemos nosotros refundar una nación en donde los yanquis tienen las decisiones en donde ellos nos dictan y nos siguen dictando el que hacer cometimos un gran error en enfocar todas las energías en sacar a juan orlando hernández juan orlando hernández era solamente una pieza en ese gran juego nacional juan orlando hernández era solamente un payaso en ese gran circo nacional juan orlando hernández solo era una consecuencia de un gran problema que sigue todavía porque lo vamos a deportar pero si estamos hablando de refundación empecemos por eso por dejarlo en el país y que la nueva refundación del estado se encargue de lo demás pero vamos mal los gringos llegan y le dicen al gobierno tenés que mandármelo a nueva york y ahí está el gobierno obedeciendo lo dijo bien claramente la señora presidente que de acuerdo a muchos aquí en el exterior hemos corroborado que no tiene ningún poder de decisiones dentro de esa élite política de poder no es ella la que está decidiendo absolutamente nada hoy la refundación de honduras es solamente eso una idea un comentario una opinión pero sobre todo una gran traición a todos los que fuimos a votar paréntesis los que hemos firmado este comunicado todos todos y todas fuimos a depositar nuestro voto dicen el voto es secreto no el voto es público y votamos por libre hoy hoy ni siquiera a tres meses en el poder ni siquiera dentro de los primeros cien días nos damos cuenta que cometimos un gran error pero no había otra alternativa por quien más íbamos a votar si solo habían ladrones corruptos saqueadores y criminales entendemos ahora el poder alienó enajenó en poco tiempo y ahora vamos a tener lo mismo corruptos criminales saqueadores entreguistas si entregan a Juan Orlando Hernández van a dejar bien claro que son lambebotas pro imperialistas y que los yanquis los tienen del cuello si en el plan de gobierno no lo cambian y hacen algunos arreglos y ponen ahí que van a desmantelar el neoliberalismo entonces si les vamos a creer que están refundando el estado pero ahorita no hay nada que nos diga que van en esa línea los gringos les han dicho mantengan este sistema económico y los vamos a proteger en el gobierno y es así lo que están haciendo precisamente por eso hoy los pobres siguen siendo pobres y los poderosos siguen adquiriendo más poder los gringos nos dicen no le quiten no le quiten nada a los de arriba no les aumenten impuestos a los de arriba no reformen la ley fiscal no la hagan de regresiva a progresiva y les vamos a ayudar a que les den préstamos por eso en esa gran tormenta de propaganda de que se extradita a Juan Orlando Hernández el gobierno endeudó a los hondureños como nunca antes otro gobierno no lo había hecho en tan poco tiempo casi tres mil millones de dólares oiga bien eso empujando al pueblo hondureño a que siga en una situación económica de desesperación recién hace unos días se hizo un pago a las instituciones financieras internacionales que sobrepasa el presupuesto de salud y de educación combinados que nos queda entonces que se puede hablar de refundación no se puede hablar nada porque por un lado nos engañan querían nuestro voto y por el otro siguen lambiéndole todo a los yanquis siguen dándoles todo a los yanquis siguen ahí en la misma cama con los yanquis tienen aquí unos comentarios que no se pueden decir aquí en el aire pero siguiendo con el comunicado nos dice acá cómo se puede refundar un estado cuando el propio sabión que estuvo aquí en estados unidos dicen que se fue a huir pero no él estuvo estos años aquí en estados unidos y lo ha estado trabajando el fbi y la silla y hoy regresa a lanzarle una guerra sin cuartel al narcotráfico pregunta y qué le queda al pueblo cuando agarran a un narcotraficante le dan trabajos dignos le dan vivienda le dan una buena salud le dan una buena educación le construyen escuelas absolutamente nada lo de los narcotraficantes es una orden de los gringos para que los gringos sigan sigan con su guerra terrorista internacional entre comillas contra el narcotráfico cuando son ellos los que controlan todo el narcotráfico se sabe muy bien desde aquí sabemos muy bien que los carteles más poderosos intocables de la droga en Honduras se llaman silla y se llaman DEA ellos son los intocables ellos son los que manejan todo el mercado interno y externo de la droga cuando surgen personajes como Tony Hernández como Juan Orlando Hernández como otros que quieren una migaja de ese gran mercado les pasa lo que les pasó les pasa lo que les está pasando esto no tiene nada que ver con controlar la droga si no pregúntenle a Pablo Escobar si no pregúntenle a Colombia pregúntenle a todos los que la CIA asesinó en Colombia entre comillas los más poderosos narcotraficantes hoy Colombia envía más cocaína más drogas a Estados Unidos que antes del famoso Pablo Escobar ¿cómo se entiende usted eso? ¿cómo comprende eso? es que Pablo Escobar era como el Chapo era como Tony que manejaban su mercadito a la periferia afuera del control de la DEA y de la Silla entre comillas del control porque los tenían bien controlados y estaban esperando el momento oportuno para volarles la cabeza en este mercado nadie se mete la Silla dice la DEA aquí nadie se mete pero entonces Juan Orlando se va para la USA es que Honduras es una base militar Honduras es el patio trasero Honduras es un hoyo de mierda como dijo el presidente Trump un país de mierda así lo dijo claramente el presidente Trump que lo decía todo en público a lo abierto y eso fue lo que dijo de Honduras el gobierno actual así como entró así va a salir el gobierno actual está cometiendo un error un error histórico porque hoy están extraditando al expresidente pero acuérdense ustedes los gringos no tienen amigos los gringos solo tienen intereses y los defienden a muerte y son cuatro o cinco años más de este gobierno mire cuando este gobierno salga probablemente algunos dentro de este gobierno les van a hacer lo mismo que ustedes le están haciendo Juan Orlando Hernández libertad y refundación refundar una nación pasa por eso por empezar de cero por limpiar completamente la suciedad la enfermedad lo tóxico pero eso implicaría sacar a los gringos eso implicaría convertir a las grandes bases militares que hay en el país en escuelas y en clínicas en universidades y en otras formas de ayuda a la población que hoy aguanta más hambre que ayer gracias a este medio que nos ha permitido difundir este comunicado nosotros queremos dejar bien claro los abajo firmantes hemos tocado puertas de los medios establecidos en nuestro país Honduras mandamos correos mandamos textos hicimos llamadas por teléfono hicimos encuentros en persona y nunca nos resolvieron gracias a este medio gracias por habernos permitido por lo menos comentar el comunicado y bueno aquí está hay doctores hay trabajadores hay científicos hay escritores hay trabajadores del arte porque aquí a la par de los nombres ponen sus títulos el medio de ustedes el medio para ustedes aquí les ha pasado este comunicado que como les decíamos anteriormente es bastante amplio y grande pero que les íbamos a pasar los puntos más fundamentales hay algunas algunas situaciones que las hemos dejado pero les hemos prometido a todos ustedes del firmante del comunicado que vamos a hacer una parte 2 y desde ya lo que les habían informado aquí de nuestro estudio les habían informado que está a la disposición de ustedes en la medida de lo posible cuenten con el medio sigan mandando la información que estimen conveniente publicar que aquí se divulga la verdad y en la medida de espacios les publicaremos lo que ustedes nos manden sigan en sintonía desde la república de estados unidos en el continente americano o no 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 Gracias.